Con la sustitución de cableado aéreo por subterráneo, dará inicio en septiembre próximo la primera etapa de la ciclovía Javier Mina. Iniciará en la calzada Independencia para avanzar a Belisario Domínguez hasta llegar a la presa Laurel. El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, el regidor Luis Cisneros Quirarte, indicó que se ajustarán las dimensiones de los carriles de la avenida Javier Mina para incorporar la ciclovía con medidas mínimas. Una vez que se asignó a la empresa para realizar la obra, mencionó que se realizará en tres etapas. Primero, con el soterramiento del tendido eléctrico, rehabilitación de banquetas y, por último, la construcción del último tramo de la ciclovía. Tendrá que ser ya en las próximas semanas donde el Comité Mixto de Obras Públicas asigne la obra y es la que te comento que tiene que ver ya con la renovación de las banquetas y tendrá que ir muy a la paz. O sea, es un presupuesto mucho anual que se va a ejercer con este y el próximo año y como tal tiene que estar concluido en el ejercicio del próximo año. Las primeras etapas iniciarán de la calzada independencia Belisario Domínguez para concluir antes de diciembre a fin de evitar afectar al comercio de la zona durante la temporada decembrina. Se espera que en el segundo semestre del 2023 esté concluida la ciclovía de Javier Mina. Tendrá una extensión de 7.36 kilómetros de la calzada independencia a la presa Laurel. El costo multianual será cerca de 90 millones de pesos. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.